Bien, vamos con la entrevista. Tenemos en la línea al doctor Antonio Serrano Camarena. Él es un experto en economía, maestro de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila, asesor de muy diferentes cámaras y organismos empresariales a nivel región y a nivel nacional. Doctor, buenos días, ¿cómo amaneces? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. ¿Cómo te va? Aquí, pues muy a gusto, disfrutando de varias cosas que ya vienen a hacer el cierre del año. Para tener el audio con el doctor Serrano Camarena, pues a quien vamos a preguntarle cómo están las cosas en el país a dos años de haber tomado posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador. Doctor, ¿ya me escuchas? Ya, te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias por tomarnos la llamada, estimado amigo. Pues danos tu punto de vista. ¿Cómo ves a la economía del país a dos años de que el presidente Andrés Manuel López Obrador iniciara su gestión? Platícanos y danos tu punto de vista. Muy bien, pues bueno, hay dos partes que tendríamos que analizar en este tiempo que tenemos de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. La primera es antes de la pandemia. En esta primera parte nosotros tendríamos que ver que la economía en todas estas transformaciones que arrancó el presidente de Tajo, literalmente, pues la verdad es que no creó organismos, instituciones o mecanismos para poder reemplazarlos. Definitivamente se nota la falta de inversión en el país, hubo una pérdida de confianza en cuanto se cerró la obra del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y obviamente rematado allá con Constellation Brands en Mexicali, que pues vino a ser la gota que derramó el vaso para algunos inversionistas de gran calado que pues bueno, empezaron a iniciar ya lo que viene a ser una salida de dinero importante. Vamos a terminar, te voy a dar respecto a este dato una perspectiva muy clara de lo que estamos viviendo en estos dos años. Va a ser la primera vez desde 1988 que México va a terminar un año con salida neta negativa de capitales. Es la primera vez, imagínate, estamos hablando de casi 32 años en los cuales México siempre recibía más dinero del que sacaba o del que salía. Esta vez, pues no va a ser ese el caso, ya vamos en una trayectoria muy importante. Preocupa porque no vamos a tener la capacidad de recuperarlo en el corto plazo y sobre todo preocupa porque no van a generarse los empleos requeridos a través de esta inversión. La segunda parte o el segundo elemento para poder evaluar correctamente esta administración es a partir de marzo, abril que inicia la pandemia. Se le ha criticado mucho al presidente que no haya tomado préstamos para poder apoyar a las empresas, que no haya tomado préstamos para proteger el empleo. Pero la verdad lo que estamos viendo es que al no haber endeudado al país, al menos hasta ese momento, lo que está provocando es una recuperación paulatina, no sostenida, pero al fin recuperación. Hay que ser muy claro también que el costo ha sido que mucha gente ha muerto, ya tenemos más de 100 mil muertes en el país, cuando en otros países, pues bueno, tienen mucho menos letalidad, pero desgraciadamente también tienen mucho menos crecimiento económico. El daño, por ejemplo, comparable a la economía mexicana podría ser el propio España, Portugal, que son los países relativamente más pobres de Europa, pues bueno, las caídas de su Producto Interno Bruto son prácticamente al doble de lo que está sucediendo en México. Pero claro, el índice de letalidad es un sexto de lo que tenemos aquí. Entonces, nosotros estamos haciendo un intercambio criticable en términos de sostener la economía a un nivel no tan bajo, que tampoco es nada para presumir a nivel de América Latina o a nivel mundial. Pero cuando menos no ha caído a niveles de otros países más desarrollados y eso pues le ha dado la oportunidad a México nada más de poder decir que no hemos caído más, que la recuperación ha iniciado de manera intermitente y que para el 2021 pues podemos esperar simple y sencillamente caímos tanto que cualquier cosa que se haga va a ser una mejora. Doctor, ¿qué recomendaciones para las familias altillenses y coahuilenses al inicio de este mes con el que cerramos el año? ¿Cuáles son las recomendaciones puntuales para no trastocar más la ya afectada economía de las familias en todos los hogares? Muy bien, primero, recuerden, hay que hacer un presupuesto, hay que tener cuidado con cómo gastamos el dinero, a qué le dedicamos nuestro ingreso y nuestro trabajo. Entonces, una vez que tengamos el presupuesto hay que dividirlo en tres partes. La primera parte es todo aquello que tenemos que gastar forzosamente, forzosamente. Por ejemplo, en comida, en la luz, el agua, todos los servicios básicos que necesitamos para que toda nuestra familia funcione correctamente. También es importante que dentro de este presupuesto obligatorio, dado la situación de pandemia, empecemos a ahorrar, empecemos a tener un poquito de dinero porque tan solo el hecho de hacerse un examen del COVID vale cuando menos, cuando menos mil ochocientos pesos y puede llegar hasta tres mil quinientos pesos. Es importante tener una reserva de dinero pequeña, pero tenerla para poder cubrir algunos imprevistos, tanto personales como familiares, como dentro de aquellos familiares cercanos. Número dos, en la segunda parte de ese presupuesto, lo que tenemos que poner son gastos que tengamos ya, vamos a decirlo así, de tiempo, que sean deudas contraídas, pero que también son deudas muy importantes de mantener al día. Los créditos hipotecarios, por ejemplo, son créditos que tenemos que cuidar, tenemos que apartar ese dinero constantemente, preferentemente un mes por adelantado, con la finalidad de que estemos protegidos por cualquier eventualidad. Ya no esperamos que haya más desempleo de una manera súbita, pero sí puede haber pequeños escalones hacia abajo, caídas importantes, más no sostenidas del empleo, por las cuestiones cíclicas, ya lo sabemos, el mes de diciembre tradicionalmente trae una pérdida de alrededor de trescientos a cuatrocientos mil empleos a nivel nacional, porque ese es el ciclo. Muchos servicios, muchas empresas de producción tienen que cerrar para poder terminar sus ciclos, dar mantenimiento y una parte importante de esa fuerza laboral, pues se va a sus casas sin trabajo. Entonces, segunda parte del presupuesto, cuidar que créditos importantes que mantienen nuestra vida cotidiana sean pagadas en tiempo. Y por último, las deudas de tarjetas de crédito, de otro tipo por ahí, gastos que traigamos, que estemos pagando, ver si podemos renegociar plazos un poco más largos, a lo mejor a costa de intereses tantito más altos, pero tratar de hacerlos lo más chico posible, para que la proporción de ese tipo de créditos sea lo más, más pequeño con respecto a... Se nos interrumpió. Muy bien. Muy bien, tuvimos ahí un problema técnico con el... No, por supuesto. Ahí está. Es fácil de dejar a un lado. Ya, muy bien. Y entonces, la tercera parte es tratar de mantener todo lo que viene a ser en el tercer nivel, lo más pequeño posible con respecto al total de nuestro ingreso. Muy bien, doctor, pues muy, muy importante es tu punto de vista y las recomendaciones a la gente. Ojalá la gente haga conciencia de todas estas medidas que has recomendado, porque es muy importante que estemos preparados para lo que se pueda presentar. Pero muy puntuales tus consejos y ojalá mucha gente nos haga caso. Doctor, te mandamos un gran abrazo y valoramos mucho que nos hayas dedicado estos minutos. Muy importante, como siempre, tu colaboración para este noticiario. Gracias y que estés muy bien. Gracias, gracias a ti y a tu auditorio. Un abrazo, muchos saludos y que todos estén bien. Nos vemos pronto. Gracias, doctor. Hasta luego. Es el doctor Antonio Serrano Camarena y él es maestro de la Facultad de Economía y asesor de diversos organismos empresariales.